No solo el que es un introductor de proposiciones subordinadas adjetivas, ¿vale? También puede ser quien o quien es. Los hombres. Quienes tienen debilidades son, se superan a sí mismos. Esto también se puede decir, los hombres que tienen debilidades se superan a sí mismos, ¿vale? También se puede decir así. Pero, como nosotros somos unos monstruos del lenguaje, ponemos otras cositas, como hace siempre igual. Proposición principal. Y luego tiene dentro una subordinada, ¿qué? Quienes tienen debilidades. Proposición subordinada adjetiva. Que hace función como siempre, te he dicho, adyacente complemento del nombre. Me gusta complemento del nombre. Me da igual analizar la principal, yo me voy a por la subordinada, ¿vale? ¿Cómo sería la subordinada? Los hombres tienen debilidades, ¿vale? El quiénes tiene como antecedentes, es decir, se refiere a la palabra, los hombres. Antecedentes. Los hombres tienen debilidades. Entonces, en esta oración, los hombres, ¿qué función hace? De sujeto. Por tanto, el pronombre de relativo, en este caso, hace función de sujeto, y hay que ponerlo. Y el resto de las subordinadas, sería sintoma verbal, tienen debilidades, complemento directo. ¿Vale? Otra. Esta es el neso que a mí más me gusta, de todos. El que vamos a ver ahora.